Aimara Fajardo es la primera de los muchos deportistas que aparece en el vídeo promocional del Día del Deporte, que se celebrará este sábado 8 de junio en Guadalajara Capital. De hecho, entre las múltiples actividades previstas en los cinco puntos establecidos en la ciudad, la gimnasia rítmica aparece en horario de mañana en la Plaza del Jardinillo. Pero es que, paralelamente, el Polideportivo San José acoge este fin de semana el Campeonato Regional de la Disciplina en sus categorías Base, Masculino y Absoluto, además de la Copa Base de Conjuntos y Absoluto. Según la organización, se espera la presencia de más de 500 gimnastas de toda la región, entre ellas la propia Aimara Fajardo, cuyo turno llegará en la tarde del sábado. Y es que el calendario de la prueba propiciará que los amantes de la gimnasia rítmica puedan disfrutar de su deporte en jornadas matutina y vespertina el sábado 8 y en la matinal del domingo 9. Un evento más a sumar al intenso fin de semana deportivo que vivirá Guadalajara Capital y Provincia.